¿Vos querés saber cómo terminan estos chicos? Mirá, mirá que extremo que es esto, todo machucado. Es parte del deporte, son gajas del oficio. ¿Te la bancás todos los días así, que siempre vengo machucón? Es parte de la actividad, como dicen, un tropezón no es caída, y es cuestión de entrenar, probar y seguir intentando. Estas todas son caídas. No, no me te ocurre. En los entrenamientos hay más caídas, pero ahorita cuando venimos preparados y entrenados para el evento, para hacer la demostración, ya no hay caídas. Ya viene todo mucho más preparado y más contenido. ¿Cuánto hace que lo practicas? El freestyle mountain bike, que es lo que hago yo, hace cinco años. ¿Por qué? ¿Por qué se te dio por hacer esto y no surf? Empezamos a buscar como una variante de lo común, algo diferente, algo que te produzca nuevas emociones, algo que te produzca algo diferente a perseguir una pelota, por ejemplo. ¿Qué es lo mejor que pudiste hacer o hasta dónde llegaste y te planteas llegar? Ahora con mi compañero de equipo de Zenit estamos organizando un viaje para ser los únicos latinoamericanos que vamos a participar en Europa en un tour de freestyle mountain bike que va a haber. Y en mayo, a principios de mayo pensamos viajar y espero que nos vaya bien. ¡Gracias! ¡Gracias!